Muy buenas amigos, bienvenidos a nuestro canal de pesca favorito, Sego Fisi. Nueva jornada de pesca a la truchita, esta vez con unos amiguetes, con Gil, Iván, Quilla y Pablito. Un saludito amigos y disfrutar que hay bastantes capturas y vídeos. Pequeña, a ver quién es más grande. Otra, otra, estaba debatiendo si era grande o no era grande, y no, es pequeña. Pero es que luchan, madre mía, cómo luchan. Ah, basta. Cómo luchan, oye, son unas luchadoras. Ven aquí, hija, ven, con cariño. Tienes suelta, ya está suelta. Ahí está, ahí se va a ir. Delante, estaba delante de unas ovas. Típico sitio, me lo suelen colocar. Están insistiendo, he dado tres o cuatro pasados en el mismo lado, hasta que al final me la ha cogido. La chorrera mortal. Pero no están en la chorrera, no las estoy cogiendo, las chorreras, estoy cogiendo las afuera. Estoy cogiendo las afuera. Los remansitos. Pues, ese, el lance casi la he preparado. Y los remansitos las estoy cogiendo. No están, no están en la corriente. Ahí la he cogido, más o menos, a esa altura. Es que la corriente baja demasiado rápido. Yo creo que, como tiene fuerza el agua, si no están comiendo no están ahí, están fuera, están esforas. Porque si no, ya la corriente ya tenía que haber clavado más de una. Mirad, mírala. Hostia, es, ah, no es. No, pues sí, que es maja, sí. Maja en comparación con las que están saliendo, quiero decir. A ver que si me van a meter la uva. No vale, ya las he conseguido sobrepasar la uva. Vale. Pues esta sí que estaba la corriente, ¿eh? A ver, si la consigo, acá puedo enseñar. No se me suelta. Vente para acá, ven. Para allá no vaya, para acá. Aquí, donde estoy yo, ¿eh? Eh, eh, que se me baja para abajo. Fíjate si es lista. Esta ya lo sabe. Ah, sí, es un poco más grande que las otras. Pero vamos, que siguen siendo truchas pequeñas. Pues está bueno, está teniendo a 20 y alguno. Pero que no es una trucha de 35 centímetros, por ejemplo. Que de esas no he cogido ninguna. Uy. Se me va a soltar. Si no se me suelta. Si no se me suelta. A ver, ven, a ver. Ven, que te suelta. Ven, déjame que te suelte. Ven. Vale, ahí estamos. Vale, no quería salir en el selfie, ¿ves? Estas son de 20 y poco. Que son grandes para lo que me están saliendo. Porque las que me están saliendo son tan senanas. Bueno. Pues esta la habéis visto en directo. Voy a parar, a ver. Creo que tengo lío. Ahí la niefa. Otra truchita. He hecho un ligero cambio de spot. He hecho un ligero cambio de spot. Un ligero cambio de spot. Se le ha salido de la boca y se le ha clavado. Ahí la tenéis. Vale. Porque estos querían pescar una parte más arriba. Y yo me he tenido que desplazar a otro sitio que es libre. Para que les pille cerca luego de donde voy a estar yo. Y luego ir a recogerlas. Así que he hecho un cambio de spot. Pero bueno. Está bien. Porque hay flechas de salón aquí. Esto sí que lo he pescado. Esto lo pesqué una vez. Con Gil. Y la verdad que no se me dio nada. He cogido bastantes flechas. Pero... Que recordar. He cogido bastantes flechas. Creo que hay tramos que están un poco pescables. Este por ejemplo. Este cacho. Hay un cacho que no... Todavía esto se puede pescar un poco. Pero más adelante... No cubre nada. Y luego había un botón. Me parece. Estaba muy bien. Bueno. Se ha parado. Bueno. Otra. Otra trochita. Pequeñita. Mira. Esta no saltan tanto como la de ahí abajo. La de ahí abajo está más pinchas. Está más pinchas que estas. Venga. Ven aquí. No ha entrado. Ay. Que tengo aquí un puto árbol. Joder. Con los árboles. Por todos los lados. Hay árboles por todos los lados. Ven. Esa ven. Te quería soltar. Viene bien clavada. No sé. Lo tenéis. Y ahí se va. Esta me ha parecido verla subir. Digo me ha parecido. Pues no sé si sería la misma. Porque estaba un poco más orillada. De donde la he cogido. Pero bueno. Como si está moviendo. Comiendo. Pues ya lo ha sido la misma. Voy a tirársela donde la he visto subir. Y si no la cojo. Pues era que. Era. Era la misma. Igual que se estaba moviendo. Está agarrando. No lo ha cogido. Así que igual era la misma. Esta chorrera es muy buena. Voy a ver alguna más fácil. Voy a ver alguna más fácil. Voy a dar un poco más. No sé si la voy a llegar a ver. No sé si la voy a llegar a ver. Lío. Se ha liado. Un poco. A ver si soy capaz. De soltarla rápida. Vamos. Suelta. Suelta. Ahí. Venga. Suelta. Ahí está. Vamos a ver. Si no ha notado el hierro. A lo mejor vuelve a picar. Pican fatal. Es que tocan. Y sueltan. Pero rápido. 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 Me sueltan rápidamente. Bueno. En este tramo llevo dos. Uy. En este tramo llevo dos. Uy. Muy buena esa. A ver si quisiera alguna por ahí. Sí. Sí. Se me ha ido. Bueno. Creo que habéis visto la tensión de la caña. Creo que la estabais viendo. Que la estaba trayendo. Que tardan roto en arrancar la GoPro. No te quedas que. Otra. Uy. La acabo de voltear en el mismo sitio. Esta creo que sí que la habéis visto. En el mismo sitio. Acabo de voltearla. En el mismo sitio donde he clavado la otra. He volteado esta. A ver. Vamos a ver si somos capaces. Están en las putas paradas. Tío. Ese atén enfrente que no hay nada de corriente. Hay la sombrita de los palos que están ahí. Uno por dos. Pero muerden fatal. Qué mal muerden, macho. Y todas pequeñas. Todas raspitis. Muerden mal y todas raspitis. Voy a metérsela ahí debajo de la topera. Que antes me ha picado una. Y no la he llegado a voltear. Igual. Si lo vuelve a ver ahora. Igual lo coge. O igual no. Lo hemos intentado. Vamos a ver. Aquí. Pescando un poco el largo. Están en las. No están en las corrientes. Están en los parados, macho. Joder. Aquí lo que cubre, macho. Madre mía. Casi que no cubre nada. Pero. Ahí está. En directo. En directo. En directo. Pues en esta han salido tres. Bueno. Fuera del agua. Esta creo que va a ser la única. Si quiere venir, claro. Vale. Vale. Bueno. Tenéis una trucha de. De. De la medida. Estándar de aquí. Bueno. Vamos a ver si cogemos alguna más. Que seguramente puede haber alguna más por ahí. A ver si no me ha liado nada. Vale. Parece que no está liado. Vamos a ver si. Quediera otra. Ahí. A la sombrita. Ahora que buen sitio. Esta ahí la sombrita. Son todas chiquininas. Todas chiquininas. Todas chiquininas. Joder lo que cubre aquí. No me extraña que haya cogido una. Joder. Vamos. Un par de ellas aquí. Que la se ha de globo. Mira para. Mírala. Mírala. Que es la primera. Vente para acá. Anda que te saco. Ven. Ven hija. Ven. Ven cabezona. Es majilla. Creo que es la más grande de todas las que he cogido hoy. Fíjate lo que te digo. A ver. Es la más grande de todas. Sí. Es la más grande yo creo. Es la más grande hasta el momento creo. Que no es que sea un truchón. Pero bueno. Ya tiene. Pues eso. Sus veintibuchos. Ahí lo tenéis. Ahí se va. Creo que esto sea lo más grande. Dice mucho. De las truchas que están saliendo hoy. Están saliendo truchinis. Truchinis. Lo bueno que dan buenas peleas. Aunque no sean muy grandes. Dan bastante pelea. Entre que el río baja fuerte de agua. No baja alto. Pero baja fuerte. Pues esta creo que la he visto antes comer. No sé si era la misma o no. Porque me ha picado otra. Y no la he clavado. En el mismo sitio. Pero no la he visto subir. He visto subir a una. Vamos. Se la ha tirado. Me ha picado. Y no la he clavado. Y ahora mira otra. He fallado. Si es que pica muy mal. Muy mal. Muy mal. No me da casi ni tiempo. Ni tiempo me da. He dicho que las iba a contar. Y ya no las estoy contando. Ya no tengo ni idea de contar. Llego. He dicho. La de esta tarde las cuento. Mírala. La acabo de voltear ahí mismo. Ahora le he visto todo el costado. Están ahí macho. A la salida del palo ese. Ahí a la salida del palo. Del árbol ese caído. Ahora le he visto todo el costado. Esa no. Eso ha sido suelo. Eso ha sido suelo. Pero el otro no. La otra ha sido trucha. A ver si. Mírala. Mírala. ¿Ves? Están ahí a la salida del palo. Son más finas. Qué finas son. Qué finas son. Vente para acá anda. A ver. Otra. A la salida del palo están. Vienen ahí la comida. Se quedan quietos ahí. Qué bonita es. No tiene casi puntos rojos. A la marcha teja. A la salida del palo están. Bueno. Voy a parar porque tengo aquí un poco lío.